Esta semana en Nexos estrenamos personaje de oro. Ella ha dedicado su vida al cuido de animales. Además hablaremos del Día Mundial de la Actividad Física y le mostramos algunas opciones para ejercitarse. Tendremos un reportaje sobre las sillas de ruedas, precios, tipos y cuidados. Esto y más en Nexos, único programa sobre discapacidad en Costa Rica, viernes y lunes, 7 de la noche.